Estamos trayendo agua potable también a estas comunidades que no tienen acceso a agua potable que la necesitan especialmente en estos momentos donde la higiene de las personas el que se estén lavando las manos, el que se estén bañando constantemente el que estén también lavando con agua y jabón los diferentes utensilios que utilizan a diario como cubiertos, platos, vasos, etc. Es importantísimo para evitar el contagio y para prevenir la propagación del COVID-19. Entonces también agradecemos a todas las empresas que se están sumando a los diferentes actores y sectores de la sociedad que están apoyando nuestra gestión.